En esta vivienda situada a un costado de la carretera hacia Perquín en Colonia Sinaí de Yoloaiquín en Morazán, José David Coreas de 44 años de edad ha convertido una de las esquinas de su casa en un área para ofrecer una atención quiropráctica. Insafor dio una capacitación, lo estudiamos, lo hicimos y gracias a Dios 21 años tengo de estar, como decimos ahí, mayugando a la gente. Los servicios profesionales que brinda este hombre están cambiando positivamente la vida de personas de diferentes partes de El Salvador, incluso de otros países. Por ejemplo el muchacho que estaba tocando ahorita, él viene de Estados Unidos solo por venirse a pegar su relajada, decimos nosotros, pero él está mal hoy a día y por otras personas él viene recomendado acá. Son decenas de personas que a diario lo visitan por algún problema muscular o doblón en cualquier parte del cuerpo. Un descompuesto, un aire, un nervio asiático, uno de discos, de todo lo que se llama sobarme. Deportistas profesionales de diferentes disciplinas han buscado a este hombre por sus manos milagrosas. Jugadores profesionales de jocoro, de, o sea de las tres ligas. Sus clientes se sienten satisfechos por el buen trabajo de José. Y como yo me sentía bien mal de la espalda, ya con este ya llevo tres ojos, pero ya me siento mejor, ya trepo mejor las gradas. Se ha convertido en el sobador más famoso de la zona sin contar con publicidad. Venía una gente de allá de San Juan o Pico y me dice, nosotros andamos buscando el cartel donde usted estaba ubicado. Le digo yo lamentablemente yo no puedo porque lo poquito que sé pues la gente lo promueve. Pero los servicios quiroprácticos de este hombre no solo son realizados en su casa, también va a domicilio cuando sus clientes así lo requieren. Con imágenes de Pablo Sagastume, Benel Castillo, Noticiero Telemas.